Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que descuinta quedó resola y va a cambiar su suerte, que su barrio querido se fue a poder comer. Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se desquició, cuando la dejó. María, María la del barrio, no lo llores más, María, María la del barrio, por tu amor él regresará. Soy María, María la del barrio, para que mi corazón se adueñó, todas mis ilusiones se llevó. Soy María, María la del barrio, que se regrese a mí, le pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor. Soy María, María la del barrio. Soy María, María la del barrio. Soy María, María la del barrio. Para que mi corazón se adueñó, todas mis ilusiones se llevó. Soy María, María la del barrio. Que se regrese a mí, le pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor. Soy María, María la del barrio.